Proinversión al día. En el marco de transferir conocimientos y brindar asesoría técnica para identificar proyectos de gran impacto económico, el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, junto a su equipo técnico, se reunió con el alcalde de La Molina para analizar in situ proyectos que podrían convertirse en potenciales inversiones para el desarrollo del distrito. Nos hemos reunido con el alcalde de La Molina y con su equipo, hemos revisado distintos proyectos que la municipalidad quiere promover y en los cuales Proinversión podría participar articulando la participación de distintos actores, entre ellos la inversión privada. Uno de los proyectos en mente es la construcción de un enorme complejo de restaurantes y patios de comida sobre un terreno de más de 3.200 metros cuadrados. Hemos visitado la Huaca Belgarejo, donde podría desarrollarse un centro gastronómico comercial y finalmente hemos llegado al parque ecológico, donde también estamos pensando en un uso que logre un equilibrio entre la parte agrícola y la parte importante que tiene La Molina que mostrar. Este es el inicio de futuras reuniones para evaluar proyectos de inversión público-privadas que se puedan desarrollar en el distrito de La Molina. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú